¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre el senador César Cravioto y Damián Cepeda en entrevista con Denis Merkel, en donde le dice en una de las partes, y ahorita lo van a escuchar, pues ya dejen de estar ganando y voten a ver si es cierto. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres saber la verdad sobre la reforma en materia de pensiones que estamos por aprobar en el Senado de la República? Te platico que antes de 1995 había las pensiones. Tú sabes que todas las trabajadoras y trabajadores, ya sea afiliados al INSS o afiliados al Issste, recibían prácticamente el 100% del promedio de su salario de los últimos cinco años de trabajo. Al llegar a su edad de pensión, se les otorgaba el 100% de su salario. Por decir algo, si ganaron 10 mil pesos de promedio en ese tiempo, pues recibían una pensión de 10 mil pesos. Cuando Ernesto Cedillo legalizó la expropiación de los recursos de los trabajadores para crear las Afores, que hicieron cuentas individuales, entonces los trabajadores que se incorporaron a partir de 1997 al trabajo, perdieron esa posibilidad del Fondo Solidario, que el Fondo Solidario venía del gobierno, es decir, el gobierno fondeaba las pensiones de las trabajadoras y trabajadores. Se perdió y entonces dejó de ser un asunto solidario del gobierno para convertirse en un asunto de que tú juntaras suficiente dinero para tu pensión en tu ahorro para el retiro. Entonces, las personas que tenían un promedio de salario de sus últimos cinco años de 10 mil pesos, acababan teniendo una pensión de 2 mil 700 pesos. Ahora sí que dicen por ahí la generación de los 3 mil pesitos de pensión, que no te alcanza para nada y es muy injusto. Después, Felipe Calderón legalizó eso mismo para los trabajadores y trabajadoras del Issste. Entonces, una maestra o un maestro que ganaba 10 mil pesos les iba un poco mejor, pero solamente iba a tener una pensión de 6 mil pesos, lo cual también es injusto. Ahora, con el presidente López Obrador, hemos ido haciendo reformas que han sido muy importantes. La primera fue que él pactó con los empresarios mexicanos que aumentaran ellos la aportación patronal para el Fondo de Pensiones, y eso permitió mejorar la pensión de los trabajadores. Pero no solo eso, nosotros hicimos una reforma también para bajar las comisiones de las Afores, porque si te acuerdas, ¿no?, que ha habido momentos, ha habido años en que los trabajadores y trabajadoras hemos perdido dinero de nuestras Afores, primero, porque los intereses han sido muy bajos, y segundo, porque las comisiones que los bancos y las Afores nos cobran son carísimas o eran carísimas. Eran las más caras del mundo. Hicimos una reforma para que las comisiones de las Afores bajaran al promedio que hay en el mundo, y esto permite que ahora los trabajadores y trabajadoras que ganaban 10 mil pesos se puedan retirar con 6 mil, pero sigue habiendo una brecha. Entonces, la reforma que queremos aprobar en estos días es falso eso de que nos vamos a quedar con las Afores de los trabajadores de todos. ¡No! Se está haciendo un fondo de pensiones para el bienestar. En este fondo de pensiones para el bienestar se van a incorporar recursos que el gobierno de México va a destinar para las pensiones de los trabajadores. Es un fondo solidario, como el que había antes de la reforma de Cedillo y de la de Calderón. Es decir, que el gobierno aporta. ¿De dónde va a salir ese dinero? Ahora que se extinguió la financiera rural, sobraron 8 mil millones de pesos. Esos 8 mil millones van para allá. Hay un fideicomiso de la Corte que está pendiente todavía, de la Suprema Corte de Justicia, que se debe abonar allí. Otra, las utilidades de Mexicana de Aviación, del Tren Maya, del Aeropuerto Felipe Ángeles y demás empresas para estatales creadas en este gobierno, también se van a ir para allá. Las cuestiones que se incautan del crimen organizado y demás a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, también se va a sumar. Y hay otras fuentes que van a ir. Pero hay una fuente que es muy importante. Fíjate, hay algunas cuentas de Afore que están inactivas. ¿Qué significa que están inactivas? Que son de trabajadores y trabajadoras de más de 70 años que nunca han reclamado su dinero de la Afore. ¿En qué caso se da esto? Bueno, son algunas que nada más son el 5% de las cuentas que están en las Afores. Estas son personas que ya fallecieron, que sus familiares también fallecieron y nadie reclamó esos recursos. Personas que ya no están trabajando, es decir, no siguen ingresando dinero y que no saben que tienen una cuenta de Afore. Son esas las cuentas que pasarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y además está salvaguardado el derecho de los trabajadores cuando se enteren que tienen ese dinero. Está salvaguardado su derecho para recuperar el dinero al 100%. ¿Qué es lo que va a pasar con esas cuentas? Ahorita, en este momento, las tienen las Afores. No las tienen los trabajadores, ¿eh? Y no es un beneficio de los trabajadores. Las Afores siguen cobrando comisiones sobre esas cuentas y las tienen. Y si el trabajador falleció, ¿adivina quién le queda la cuenta? A la Afore, no a su familia, ni al gobierno, ni al Fondo Solidario, sino a la Afore. Creo que queda más que claro, ¿verdad? Pues esto se llevó en esta entrevista en donde participó Damián Cepeda y el senador César Cravioto. Y así se dieron. Creo que está ahí, Damián. Así es. A ver, primero, ahorita justamente tienen los fondos Afores, que la mayoría de ellas son privadas. Y justamente lo que, entre otras cosas, lo que se ha denunciado con muchas personas es que es muy tortuoso. En muchos casos sí hay familiares, pero piden el requisito, más el requisito, más el requisito. Y cuando ya llegan a esos requisitos, le piden un requisito más. Claro, pero no es el objetivo de ustedes, entregárselo a esas personas. Claro, lo que nosotros queremos es justamente que se apresure la entrega. Si ya está en el Banco de México, se apresurará esta entrega. Ahora, todos los que nos escuchan que tienen también un seguro, pues también saben lo tortuoso que es luego cobrar los seguros. Y lo mismo con los bancos. No, es que el dinero tiene que ser resguardado por el Estado mexicano. Y el Estado mexicano debe de agilizar los procesos para cuando haya un reclamo de un familiar o del propio derecho ambiente que por alguna razón no había cobrado su valor. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo había entendido que el objetivo era para financiar otra cosa, que era justamente las pensiones. Pero entonces, el objetivo que ustedes plantean, César, es simplemente que se lo quede el gobierno para mejor entregárselo a los beneficiarios, haciendo un programa, una campaña tan activa como en su momento empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Ustedes plantean ir a buscar activamente a los beneficiarios para decirles, aquí tienes algo, es tuyo, te lo vamos a dar? No, no, no. Es un fondo de los trabajadores y se va a quedar con los trabajadores. Por eso, a los trabajadores beneficiarios. Sí, pero si una familia, un trabajador beneficiario que ha estado por años buscando que se les vaya ese dinero y que el banco le pone trabas y trabas y trabas, pues ahora debe generarse un mecanismo mucho más fácil. Pero va a haber un buen monto de estas cuentas que nadie lo va a reclamar. Ah, bueno, que siga siendo para los trabajadores en general y que ese fondo, junto con otros recursos que ya se ha dicho de dónde vendrían, podrían capitalizar más, sobre todo a trabajadores que sus pensiones son mucho más reducidas del último salario que tuvieron. El asunto es que los del PAN y los del PRI siempre buscan fortalecer a los banqueros y nunca a los trabajadores. Siempre buscan ayudar a los ricos y nunca a los pobres. Bueno, así lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo y por eso van a votar hoy en contra y por eso votaron en contra en Cámara de Diputados. Nosotros vamos a favor de los trabajadores de este país y nosotros queremos beneficiar a los trabajadores de este país. Nada más te comento una mentira que le escuché a Damián, diciendo que se va a utilizar para otras cosas. No, está muy claro el dictamen, es para las pensiones. O sea, que le quede claro a tu auditorio, Denise, es muy importante. Ni va a ser para financiar programas sociales, ni va a ser para financiar obra pública, ni va a ser para el gasto corriente. Ya lo leíste, César, siquiera. No va a suceder. Va a suceder, que es dinero para las pensiones de trabajadores. Muy bien. Pero que voten como quieran, así lo han hecho. Bueno, no, como 40 años lo han hecho así, pues por eso les ha ido comunitar. A ver, Damián. Primero, la iniciativa del presidente es la que sí propone la pensión alta para los trabajadores. Yo lo he dicho antes, estoy listo para votarlo hoy. ¿Por qué Morena, teniendo mayoría, no la puso siquiera a consideración? Está en otra iniciativa. Claro, está en la reforma constitucional que dice que se pensionen con su último salario y tope hasta 16 mil pesos. Yo estoy listo para votar a favor y todo el PAN también, ya lo hemos dicho, pero no quisieron. Primero, segundo, segundo. A ver, un segundo, perdón, les voy a pedir que sea... Perdón, Damián, es que si no, ni siquiera nos van a oír. Entonces, está bien, vas tú ahorita y le voy a dar la palabra a César. Adelante. Ok, gracias. Ok, toda la bancada del PAN y con eso logran dos terceras partes. No han querido, pues, esa es la verdad. Segundo, esta reforma, pues nomás falta que la lea el que escuche, es que discurso, se puede decir lo que quieran. Pero esta reforma no acaba con el sistema de Afores que tanto está criticando. Si es tan malo, Cravioto, ¿por qué tu presidente no propuso acabarlo? Todos los trabajadores, todas las 70 millones de cuentas, van a continuar con ese esquema que estás diciendo que es dañino. Pues no entiendo por qué no lo cambian. Esta reforma lo único que hace es apropiarse las cuentas de los trabajadores que no las han reclamado, que es una mínima parte. Sí, de 6 millones son 40 mil millones. Pero, pero, nomás, este término porque es la parte. Tercero, textualmente dice, textualmente dice el artículo que van a cambiar, que el gobierno lo va a usar. De hecho, hasta puede comprar valores. Nomás para que veas qué tan específico dice. A ver, César. Inversión y valores. A ver, a ver, es que son muy, son muy dolosos esos comentarios. Primero dicen, ¿por qué no hacen una reforma para cambiar todas las Afores? Bueno, no hay condiciones, estamos terminando un gobierno. Lo que queremos es recuperar esas cuentas que están inactivas para que sea el Banco de México, que es muy importante también que la gente lo sepa. El Banco de México es independiente del gobierno. Es independiente del gobierno, no es el gobierno. Es autónomo, es totalmente autónomo. Que es el que lo va a administrar. No, hombre, ¿qué va a decidir el gobierno? Es el Banco de México. Y segundo, y segundo, si no, o sea, él dice, ¿por qué no se van a cambiar todas las Afores? Bueno, espérame, vamos por pasos. Este es un primer paso. ¿Por qué no? Dices que estás a favor de los trabajadores. ¿Por qué no votan esto a favor de los trabajadores? Porque esto no les beneficia si les están quitando su dinero. ¿Cómo va a estar a favor el dinero de los trabajadores si se lo quiere gastar el gobierno? A ver, un segundo otra vez, perdón. Termina, César, y le doy la palabra. Lo que está diciendo Damián es una mentira. No, le estamos quitando. Le estamos quitando el dinero a los bancos. Y son a los que están defendiendo, como siempre lo han defendido, los del PRI y los del PAN. Defendiendo a los banqueros y no a los trabajadores de México. Entonces tú lo que, nada más, ¿qué se va a hacer con ese dinero? César, tú afirmas que lo va a decidir el Banco de México. Eso es lo que tú dices. Aquí está escrito. A ver, ahorita te doy la palabra, Damián. Ok, a ver, Damián. Y un comité, pero va a ser para fortalecer las pensiones de los trabajadores que tienen pensiones más pequeñas. A ver, Damián, gracias. Si un familiar puede recuperarlo o lo puede recuperar. A ver, Damián. Muy sencillo. ¿El dinero de quién es? Del trabajador. No es del banco ni del gobierno. Son ahorros de los trabajadores. ¿Quién debería decidir dónde está ese dinero? El trabajador. ¿Por qué el gobierno va a decidir por él si está gastándose, gastándoselo el gobierno, o si pudiera estar incrementando su valor con una tasa más grande? Pregúntales. O sea, si son los ahorros de mi vida, yo debo decidir dónde está y dónde la voy a poner donde me paguen más. Porque quiero que tenga mayor beneficio en mi familia. A ver, muy bien, Damián. Me importa eso que dices. Déjame preguntar nada más, César. ¿Cuál es la tasa que le están garantizando a quienes se vayan? O sea, ese dinero que se llevan al Banco de México. ¿Qué le están garantizando a los trabajadores que son dueños de ese dinero? Se les garantiza una buena tasa. Pero mira, ¿qué puede hacer un trabajador? Supongamos que un trabajador no había aparecido en 10 años y su cuenta está inactiva y se va al Banco de México. El trabajador puede decir, a ver, mi cuenta me la dan y yo la meto a lo que yo quiera, a la bolsa, la quiero regalar a mis nietos, puedo irme de viaje, lo que quiera, lo pude hacer. Por eso es una mentira que dice, se lo está apropiando el gobierno, lo está resguardando. Y hay antecedentes de mí, para taparles la boca a estos mentirosos del PRI y del PAC. ¿Cuál es el antecedente? Te tengo que interrumpir, perdón, te interrumpo y a los interrumpo a los dos. Me voy a una pausa, regreso para seguir escuchándolos. Vamos a una pausa y a volverse. Regresamos, estamos aquí atando cabos, vamos con últimos comentarios sobre este tema, que le agradezco mucho a los dos. Te agradezco, Damian Cepeda, te agradezco, César Cravioto, uno senador del PAN, el otro de Morena. En esta, que es una importante discusión, estamos escuchando los dos puntos de vista para Cravioto, para César Cravioto, lo que nos dice es, esto es una forma de resguardar esos recursos. Estaban en manos de las Afores, ahora van a estar en manos del Banco de México. Dice que el Banco de México lo va a manejar junto con un comité del gobierno. No precisó la tasa, pero básicamente que cuando la gente quiera puede ir a recoger su dinero. No se va a hacer algo activo por buscarlos. En el caso de Damian Cepeda dice, en realidad lo quieren para utilizarlo en otra cosa. Y básicamente son ellos las personas beneficiarias, o sea, los que estuvieron metiendo ese dinero, los que tendrían que decidir. No sé si quieren agregar algo más. Damian, ¿algo más? Sí, a ver, en concreto, deberíamos de estarle garantizando una pensión justa a los trabajadores. Esto no está logrando eso. No es la iniciativa del presidente que busca garantizar que lleguen hasta 16 mil pesos o el último salario. Es una apropiación de 40 mil millones de pesos que están inactivos. Si en el pasado alguien lo hizo, yo no soy defensor de oficio absolutamente nadie. Hoy soy senador y me toca defender a los trabajadores. Y entiendo que al menos en el pasado tuvieron el valor de decir abiertamente que lo querían usar, cosa que no quiere decir ahorita el gobierno. ¿Qué quisiera ver? Y yo eso lo celebraría. Una campaña amplia de difusión, un esfuerzo genuino por encontrar a la gente a la que le corresponde este dinero. Porque yo no me imagino a nadie que deje el dinero ahí nomás porque nomás. O sea, lo dejan ahí. Que quizá no saben que lo tienen. Exacto. ¿Por qué no usan a los servidores de la nación este ejército que tienen en lugar de andar en las campañas? Que vayan y toquen las puertas. ¿Por qué no los notifican? Todo un esfuerzo. Y que se los den porque eso mejoraría la calidad de vida de la gente. Y en todo caso, ¿qué decida el trabajador si quiere? ¿Que le paguen una tasa más alta o que se lo gaste el gobierno? César, ¿qué dirías tú sobre esta campaña amplia para buscar a la gente que es dueña de ese dinero? También se podría hacer. También se podría hacer. No se descarta. No se descarta. Pero no lo están haciendo los bancos. No lo están haciendo las Afores. No, no. Si le tocaría al Estado, digamos. Sería como que el gobierno lo haga, ¿no? Si le tocaría al Estado. Y está bien que se publiquen, que se digan, a ver, Juan Pedro Manuel, tienen aquí dinero en las Afores, por favor vengan a reclamarlo. ¿Por qué no? Si se puede. Pero no lo han hecho los bancos. No lo han hecho las Afores privadas. No les interesa. Pero digo, si el Estado lo va a resguardar, César, pero si el Estado lo va a resguardar, pues el Estado sí como que es representante del interés popular y entonces el interés general. Y sería bueno hacer esa campaña, ¿no? Porque si no, sí parece que nada más agarramos lo que nadie se acuerda que existe. No está nada mal la idea. No está nada mal. Que vote a favor, Damián, y que proponga también eso. Está bien, perfecto. Pero que no diga, Damián, ah, es mejor que esté en la bolsa de los bancos, porque los bancos no lo han hecho. Y también aquí hay otra falacia. Dice, Damián, no le preguntan a los trabajadores. ¿A poco hoy le preguntan a los trabajadores en qué financian con las Afores? Financian desarrollos inmobiliarios, todos lo sabemos. Pero si puedes escoger dónde está, ¿eh? No le preguntan al trabajador. Si puedes escogerse. Ah, no. Tú puedes escoger solamente si vas a tal o cual a Afores. Es que te pague más tasa, pues claro. No te preguntan en la Afores, oye, voy a financiar tal desarrollo inmobiliario, voy a financiar tal obra. Eso, eso es responsabilidad de la Afore. Es como cuando depositas tu dinero en un banco, güey, lo pones donde te dé más tasa. No sé, por favor. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, César. Entonces, aquí es muy fácil. O permitimos que sea el Estado mexicano el que ayude a resguardar y apoyar a esos trabajadores y a financiar para que haya mejores... Bueno, se me acabó el tiempo. ...pagos a los trabajadores. Con lo bueno que estoy en el tipo. Gracias a los dos. A los dos. Les agradezco mucho. César, Damián, de verdad muchísimo. Vamos a una pausa. Pues ahí está, señores. Para que ustedes también saquen sus propias conclusiones ante un tema que es de suma importancia. Pero eso sí, sin que haya desinformación. Porque lo que pretende hacerle a oposición es lo mismo de siempre. Desinformar. Darle beneficios, como él dice, a los bancos. Como bien lo dice César Cravioto. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un excelente día. Recuerden, el día de hoy, en punto de las 8, empieza el segundo debate presidencial. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.